¡Fabiola! ¡Cuidado! ¡Ey, cuidado! ¡Cuidado que no tengo perro! Lo siento, lo que pasa es que la señora Fabiola se escapó y no podía dejar que se escapara y bueno... ¿Pero estás bien? No, no estoy bien. Es evidente, ¿no? ¿Y qué haces con una gallina y mitad de la calle? No entiendo. Estamos en la ciudad, ¿no? Le dije que no se escapara y se escapó. Es que estoy buscando la universidad, pero no la encuentro y justo... ¿La universidad? ¿Qué universidad es la buscada? La... Santo Lentino, creo que se llama. No me acuerdo muy bien, pero... ¿Y estudio yo? Sí, la señora Fabiola. Le dije que no se escapara. Es mi culpa, lo siento. No te preocupes, yo... Allá en la universidad me pueden revisar y... Si quieres me puedes acompañar y te muestro, ¿no? Sí, la señora Fabiola y yo te agradeceríamos mucho. Ya, dale, vamos. Tú, tú, celular. Ay, gracias. Yo le hago la hombro. Lo siento, lo siento, lo siento, perdón. Es mi culpa. Por favor. Por la Fabiola, también es tu culpa. Así que por culpa de la señora Fabiola te vine en el piso. Perdón que te traje a mi casa, pero iba para estar a un motólogo y... Nada, pues. Quiero sanarme antes, ¿no? Está muy bonita, ¿no? Que había venido a una casa de ciudad. ¿Primera vez que vienes a la ciudad? Sí, es la primera vez que vengo a la ciudad. ¿La primera vez? Sí, es una larga historia. ¿Y cuántos años tienes? Dieciocho, ¿y tú? Dieciocho, por eso es diecinueve. Un poquito más. Yo tengo veinte. Ok. ¿Y qué estudias? Agronomía. Justo quiero estudiar agronomía. Bueno, para eso estoy aquí. Bueno, es un poco predecible, ¿no? Por la gallina. La señora Fabiola. Hay que darle un poco de fresco. Sí, y justo quiero estudiar agronomía. ¡Yo sabía! ¡Sabía que me estabas engañando! ¡Es que yo no presentí! Tranquila, no pasa nada. Solo vino a ayudarme porque me caí, porque ella estaba en mitad de la calle y tenía su gallina. Vinimos a que mi papá me venga a ayudar con el hombre. ¡Tienes por excusas! ¿Y por qué tú lanzas leña al fuego? ¡Ay, ya sabes que ya cállate! ¿Y tú quién eres? ¿Por qué te ves vestida así? Pareces una campesina ridícula. Y todavía la trajo a su casa. Soy Angelique Guillén. Vine a estudiar y... Bueno, la señora Fabiola se escapó y casi me atropella. Nos acabamos de conocer. Mi amor, tranquiliza. Ella estaba en mitad del camino y nos tropezamos. La atropellé, su gallina estaba ahí. Me acompañó a que me arregle... ¡Ay, esa es la peor excusa que he escuchado de tu parte! ¿Cómo dices que te llamabas? Angelique Guillén. Guillén. ¿Cuál es tu papá? Eduardo Guillén. Eduardo Guillén. ¿El algrónomo? Sí, mi papi. Bueno, pero desde que se fue dejó las cosas a nombre de mi mamá y mías y ahora nos tenemos que hacer cargo de todo. Y bueno, mi mamá no quería que viniera a estudiar a la ciudad porque no le gusta que venga a la ciudad, pero decidí venir. ¿Por qué quiero estudiar lo mismo que estudió mi papi? Claro, yo entiendo. ¿Tu papá es el multimillonario? Era. Bueno. Disculpa, ¿me prestas un baño, por favor? ¡Ay, claro que sí, hermosa! Pasa, está allá. ¡Ay, qué linda gallina! ¡Ay, no, no! ¿Qué pasa? ¿Estás consciente de quién es ella y todo el dinero que tiene? Sí, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Cómo que qué tiene? Es la doña de más del medio país. Sí, tenemos que sernos amigos de ella, ¿ok? Pero, mi amor, nosotros no somos ese tipo de personas. ¿Qué estás pensando? Mira, te quede claro algo. Tú vas a ser el tipo de persona que yo quiero que seas, ¿ok? Ok, ya dijo. Bueno, tenemos que ver cómo nos hacemos amigos de ella. Además, se ve muy ingenua, ¿eh? Es super fácil, es muy ingenua. La podemos hacer creer que va a ingresar a una universidad, le hacemos firmar unos cuantos papetes y listo, los terrenos son nuestros. ¡Tienes razón! Ay, mi amor, piensa. Imagíname a mí, sentada en un trono, con muchísimo dinero. Además, no vas a tener ni siquiera que estudiar. Pero yo quiero estudiar. Ay, mira, a mí no me importa lo que tú quieras, ¿ok? Tú vas a querer lo que yo quiero que hagas. Así que, si yo digo que no estudias, no estudias. No vas a tener todo, amiga, todo. Así que, tenemos que acercarnos a ella, ¿ok? Sí, y tú la vas a enamorar. ¿Yo? Sí, sí, tú la tienes que enamorar. ¿Y no te molesta eso? No, no, ese es el plan perfecto. Nos vamos a ganar la confianza de él y cuando ya la tengamos, le vamos a sacar toda la información que necesitemos. Súper fácil. Pero yo no quiero ser parte de esto, ¿ah? O sea, si ustedes quieren... ¿Me amas o no me amas? Sí, ¿la amas o no la amas? Claro, pues sí. Ok. Claro que sí. Entonces, cállate. Ahora sí, esperemos a que llegue. Ahí viene. ¡Ah, sí, pero aquí! Ven. Abajo, señora Fabiola. Te voy a dejar libre un rato. Linda, ¿verdad? Sí. Bueno, estábamos conversando de lo hermosa que eres. Y nos preguntábamos, ¿cómo así hiciste venir aquí a la ciudad? Bueno, mi mamá no quería que viniera a la ciudad para nada. Y me quedé en el campo y, bueno, yo quería estudiar la misma carrera que mi papá. Así que me escapé y ahora estoy aquí. Pero me pusieron... Mi mamá me puso dos condiciones. ¿En serio? Para que me quedé aquí. ¿Y cuáles son? Sí. Bueno, una es aprender a conducir. Él es muy buen conductor. Sí, es cierto. Eres muy buen conductor. Sí. Sí. Pero. Te puedo enseñar. Sí. ¿Me podrías enseñar de verdad? Sí. Sí. Él te puede enseñar. ¿Qué más? Y, bueno, la otra me da un poco de pena. Es que me viste más como universitaria. Pero en eso nosotras somos expertos y te podemos ayudar. ¿En serio? Sí. Además, yo tengo ropa aquí, así que lo podemos hacer ahora mismo. ¿De verdad? Sí. Ay, estaría muy feliz. Ay, estamos muy orgullosas que seas parte de nuestro nuevo club. Eres muy linda. Vamos. ¿Ya? ¿Y no muerde? No, no. ¿Quieres saludarla? No, no. Bueno, Fabiola, ya venimos. Ay, vamos. Ya está aquí, bueno. Bueno, igual que papá me arregle. Sí, sí, ¿está bien? Estás hermosa. ¿Qué es tan hermosa? A ver, ponte el cinturón primero. Me lo pongo, te pongo de ahí. El embrague está a la izquierda, freno en la mitad y aceleras a la derecha. Quitas primero el freno de mano, embragas, metes primera y vas quitando el acelerador. Poco a poco. El que estás pisando es el freno. Todavía no tienes que pisarlo porque tenemos freno de mano. Entonces, vas quitando el acelerador, antes quitas el freno. Quita el freno, es suave. Anda embragando y pones primera. Y vas haciendo, vas quitando el acelerador y metiendo... No, no, así no. Tranquila. A ver. Vas quitando el pie del embrague y vas metiéndole en el acelerador. Suave. Siempre hay una mano en el volante, ¿no? Dale, vamos, dale, dale. Eh, eh. No, no, así no. Tranquilo, un poco más despacio. Vamos a ver, de nuevo. Tranquila, no te alteres. Vamos. Vas quitando el pie del acelerador y vas metiendo... Vas metiendo el embrague y vas quitando el pie del acelerador. Dale, dale. No, así no, pues. A ver. No puedo. Ya, tranquila, tranquila, tranquila. No te alteres. Vamos, prende de nuevo el carro. No, no puedo. Prende de mano. Sí puedes. Tú tranquila, tienes que confiar en ti. Tranquila. A ver, respira. Y vamos a hacerlo de nuevo, pero con más tranquilidad, ya. Yo sé que no puedes. No, no, no voy a poder. Voy a chocar el carro, voy a dañarlo. No. No, tranquila, tío. Todos así aprendemos. Yo también me equivoqué y tú estás pasando por... Soy un desastre. No sé hacer esto, no voy a poder. Sí vas a poder. No sé ni siquiera meter los cambios. No sé cómo funciona esto aquí y yo. Tienes que creer en ti, porque todo es posible. Solamente tienes que poner de tu parte con paciencia y vamos a avanzar. Así que vamos de nuevo. Vamos a intentarlo. Vamos. Ponte el cinturón. Empecemos por el primer paso. Ponte el cinturón. Tranquila. Una semillita. Una semillita. ¿Qué? La semillita. Mi papá me enseñó que hasta en la mitad de un pavimento podía crecer una semilla. Una semilla. No sé si lo entiendes muy bien. Es como que... Yo era sin semillita. Sí, no importaba la circunstancia, el lugar. Me enseñó de que yo podía ser capaz de lo que fuera. Tu papá está en lo cierto. Dejo de decirte. Entonces, escucha las palabras de tu papá. Combina las con lo que te acabo de decir y lo que aprendiste ahorita. Y vamos a aplicarlo, ¿ya? Tranquila que se puede. Nada es imposible en esta vida. Vamos. Cinturón. Freno de mano. Primero prende el carro. Quitas el embrague. Eso. Embraga. Primero. Ya está. Prendemos el carro. Eso. Ya. Vamos. Primero quitas el freno de mano. Embraga. Ya está embragado. Metes primera y vas quitando el pie del acelerador. Suave. Junto con el embrague. Primero hace el de eso. A la izquierda del todo. Y de ahí para arriba. Así. Ahí está en primero. Ya vamos. Suave. Eso, eso. ¿Sí ves? Muy bien. Lo logré. Lo logré. ¿Qué te dije que podía? No puedo hacer. No puedo hacer. Estoy pudiendo. Estoy pudiendo. ¿Pudiendo? ¿Pudiendo? Bueno, me equivoco. Pero no puedo hacer dos cosas al mismo tiempo. Estoy pudiendo. Ay, mira. Ya tengo los papeles de tu inscripción. Solo tienes que firmar acá y ya está todo listo. Muchísimas gracias. Wow. Estoy muy agradecida contigo y con las chicas porque... Bueno, hoy cumplí muchos sueños y... Y bueno, contigo en especial estoy más agradecida porque... Mi papá era quien me animaba con todo y... Y bueno, mi mamá no me entiende como mi papá. A veces quisiera que ella... Yo te entiendo. A mí me pasa lo mismo con mi mamá. Y me alegra mucho verte poder ayudar. Por eso estoy. Sí, es que me la paso peleando ahora con mi mamá y... Y no es chévere, ¿no? No, la verdad es que igual, o sea, desde que mi mamá y yo no estaba, paso peleando con mi papá y... No nos entendemos, siempre hay discusiones. No es nada bonito estar un rato a solas con él, imagínate. No, me pasa igual. Con mi mamá todo el tiempo estoy peleando y... Y bueno, yo... Yo... Es que no me entiende y quiere tener el control de mi vida todo el tiempo. No, no firmes. No firmes. No. Así te quería encontrar. Y besuqueándote con ese... Marginal. Mamá, ¿qué haces aquí? Todavía lo preguntas. Buscándote, pues. Te acabaste de escapar, ¿no? Yo no podía más. Estaba cansada, estaba encerrada, no podía hacer nada, no me dejabas hacer absolutamente nada. Y quiero entrar a la universidad, quiero aprender, quiero ser una persona. No, no... No estar más ahí. Y estar allá, me recordaba todo el tiempo a mi papá también y... Y además, no sé si te guste, pero ya aprendí a vestirme, las dos cosas que me dijiste que debía hacer. Y ya aprendí a manejar también. Ah, bravo. La niña aprendió dos cosas. Se te olvida que son tres. ¿Tres? ¿No eran dos? No, son tres. ¿Cuál es la tercera? Veo que... Ya empezaste a mentirme, ¿no? Yo... Pero la tercera la iré aprendiendo con el tiempo. ¡Bravo! La niña va a aprender la tercera. ¡Ja! Y tú no sabes que la tercera es la más importante. ¿O no te has dado cuenta de esas dos que están allá? Pero... Veo que eres... Muy ingenuo. Pero... ¿Puedes entender ahora? No, no. Yo... Yo solo quería entrar a la universidad. Lo que se estaban haciendo firmar no era la inscripción para la universidad. ¡Despierta, niña! Por eso no quería que vengas. ¡Estás dando nuestras tierras! ¡Eso te estaban haciendo firmar! Agarra tus cosas y vámonos. No... No te vayas. No puedo creer que la vayas a detener a ella cuando yo soy tu novia. Tú y yo no somos novios. Ya lo nuestro acabó. Estás obligando a hacer algo que yo nunca quise. Te dije que no valía la pena. Te lo dije. Además, ¿sabes qué? Hay hombres mejores por todo el campus. Vámonos. ¡Te vas a arrepentir! Ahora sí. Vamos. ¡No! No me voy a ir. Me voy a quedar aquí porque... Yo quiero... Estudiar en la universidad. Quiero aprender todo por mi propia cuenta. Sin estar en un caparazón. Sin estar allá encerrada. Quiero viajar. Quiero... Conocer muchos lugares. Quiero... Quiero enamorarme. Y me voy a quedar aquí porque... Con eso voy a cumplir la tercera. Me voy a quedar aquí y no me voy a ir a ningún lado. ¡Esa! Esa es la hija que yo quería escuchar. Que quería ver. Esa sí es mi hija. Te felicito. Me voy a hacer cargo de tu inscripción. Te espero. Y ahora te dejo para que puedas conversar. ¿Te das cuenta? Que lo que dijo tu papá sí es verdad. Las semillas pueden crecer hasta en el asfalto. Incluso en el desierto. Lo logré. Me voy a hacer cargo de tu asfalto. 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 Gracias.